La intervención fue, primero que tenés que tomar la decisión, tenés que tomar la decisión de hacértela. Más que nada no es un problema estético, mucha gente piensa que es un problema estético y muchas veces esta cirugía en realidad y relativamente te salva la vida. Te salva la vida. Yo, por ejemplo, hace dos años atrás tenía 205 kilos, llegué a 205 kilos, tomé la decisión por mi familia, más por una salud mía, o sea, invertir en mí y tomé la decisión de hacerme, yo me hice una manga gástrica y en este momento, hace dos años mi cirugía y hoy estoy pesando 77 kilos y medio. O sea que llevo bajado 130 kilos. ¿Cómo fue ese momento en el que decidiste tomar esa decisión de intervenirte? Muy simple, mirar tu familia, mirar tus hijos y a veces quererte un poquito vos también, también implica mucho, pero más que nada, tema de salud. Mi vida en todos los aspectos que te puedas imaginar, o sea, movilidad, yo antes no hacía nada, era una vida sedentaria, hoy juego al fútbol, ando en bicicleta, hoy hago lo que hace cualquier persona normal. ¿Algún mensaje que quieras dejar en el Día Mundial de la Obesidad? Que a la gente que está sufriendo esta horrible enfermedad, porque es una enfermedad que no la queremos muchas veces asumir, si tiene la posibilidad, hoy tengo entendido que hay una ley, tengo entendido que hay una ley que es obligación, cualquier obra social, cualquier prepaga, tiene que darle asistencia a un enfermo obeso, porque es una enfermedad que se la haga, que no lo piense dos veces, que más que nada le salva la vida, porque es una enfermedad fea, fea, fea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!